Ahora continuamos con algunos ejercicios de la semana número 2. Bien, ejercicio número 1, entonces acá dice así. Si A es un número entero, entonces por el título que me están diciendo, B es el opuesto aditivo de A, o sea que B es menos A. Ahora, si A es un Z, si A es un entero, ¿cómo es el opuesto de un entero? Sigue siendo entero. Sigue siendo entero. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Que el B también es un número entero. Entonces la primera es verdadera. Segundo, me están diciendo que el número 653, con cinco ceros atrás, escrito en notación científica, bueno, esto va a ser así, ¿no? Esto va a ser 6.53 por, bueno, acá tenemos cuántos ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hasta el punto decimal, 10 a la 7. Entonces, para escribir algo en notación científica, tengo que tener un número entero y todo lo demás ya queda como decimal. Elevado, entonces, en este caso, 10 a la 7, porque mire, contando desde el 5 en adelante, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, esta proposición aquí es falsa, porque acá me dicen 653 por 10 a la 5, es falso. Parte 2, parte 3, perdón, parte 3. Dice, si n es un zeta, entonces 2n, 2n más 1, 2n más 2 son números pares consecutivos. Bueno, así es, si n es un zeta, hay dos posibilidades. Digamos que n sea un número impar, en este caso que sea 1, y entonces los números que tendríamos acá van a ser el 2, va a ser el 3 y va a ser el 4. Y estos números que salen no son pares consecutivos. ¿Qué pasa si me fuera un par, en este caso 2? En un caso particular, tengo que 2 por 2 es 4. El siguiente, 2 por 2 es 4, más 1 es 5, 5. Y el siguiente, 2 por 2 es 4, más 2 es 6. Entonces, en ambos casos veo que estos números no son pares consecutivos. Entonces, esto también es falso. Y la cuarta, la cuarta, dice, se define AB asterisco CD como AD más BC coma AB menos CD. Entonces, vamos a verificar qué pasa con esto. 2,1 asterisco, que es una nueva operación que se ha definido. Y tenemos 3,2. Bueno, según esta definición, esto se opera así. A ver, acá tenemos que tener un par ordenado. Entonces, al operar esto, hay que fijarnos en cómo está definida la operación asterisco. Con respecto a la primera componente, es así. El primero con el cuarto. El 2 por el 2 sería 4. Más, ahora tenemos el segundo con el tercero. El segundo es 1 y el tercero es 3, o sea, sería el producto 3. Ahora, para la segunda componente, tenemos el primero con el segundo. 1 por 2 es 2. Luego tenemos menos el tercero con el cuarto, que sería 3 por 2 es 6. Esto es lo mismo que 7 coma menos 4. ¿Esto a dónde pertenece? Bien, esta primera componente es 7, es un número natural. Y la segunda componente es igual a menos 4, que sería ya un número entero. Entonces, efectivamente, ese producto cae en el n por z. O sea, esto sería verdadero. Entonces, al fijarnos en las alternativas, acá la clave sería la letra E. Bien, acá tengo esta operación con radicales. Entonces, vamos a hacer algo. ¿Usted se acuerda que para que uno solucione este radical, adelante tiene que tener un 2? Ese sería, digamos, en modo práctico. Entonces, vamos a multiplicar a todo por raíz cuadrada de 2. Aquí adelante. Vamos a multiplicarlo por raíz cuadrada de 2. Y acá también, raíz cuadrada de 2 a todo lo que está en el lado derecho. Entonces, quedaría así. Raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 14 más raíz cuadrada de 35. Ahí está. Menos raíz cuadrada también de 2. Y todo lo que queda sería acá ahora raíz cuadrada de 2. Y abajo tenemos raíz cuadrada de 12 menos 2 raíz de 35. Y por último tenemos el más. Acá me queda 1, pero este 1 también queda multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Ahí está. Y abajo tenemos raíz cuadrada de 2. Y en paréntesis nos está quedando raíz cuadrada de 5 más 2 veces raíz cuadrada de 6. Muy bien. Entonces, acá tenemos raíz cuadrada de 2 por m. Mire, este 2 va a ingresar a todo el radical. Entonces, acá tengo un radical de una raíz cuadrada de 2 una raíz cuadrada de 2 escribo una raíz grande 7 por 2 es 14 más el 2 entra a cada uno de estos radicales chiquitos como un 2 adelante raíz cuadrada de 2 más por raíz cuadrada de 10 más 2 veces raíz cuadrada de 14 más 2 veces raíz cuadrada de 35 Este sería el primer radical grande que tenemos. Ahora, mire, acá arriba me va a quedar 2 acá sería raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2 me da 2 y abajo tenemos un radical doble y como acá tengo el 2 adelante entonces pienso en dos números que al sumarse me dé 12 y al multiplicarse me dé 35 sería 7 con 5 entonces acá sería primero adelante raíz cuadrada de 7 como está con negativo menos raíz cuadrada de 5 ahí está y más bueno, aquí la raíz cuadrada se elimina con esta raíz cuadrada y abajo me está quedando otro radical doble que como tengo un 2 adelante pienso en dos números que al sumarse me dé 5 y al multiplicarse me dé 6 sería 3 y 2 entonces acá sería 3 más raíz cuadrada de 2 a ver jóvenes para este radical grande tenemos aquí que 10 es 2 por 5 14 es 2 por 7 35 es 5 por 7 entonces acá vemos que hay tres números 2, 5 y 7 al sumarse 2 más 5 me da 7 y más 7 es 14 y efectivamente la suma es 14 quiere decir entonces que ese radical grande va a quedar como raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 2 ahora mire para este siguiente tenemos acá en el denominador raíz cuadrada de 7 menos raíz cuadrada de 5 que lo voy a racionalizar entonces para eso vamos a multiplicar por el conjugado del denominador que sería raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 5 y acá tendríamos raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 5 ahora continuamos más acá tenemos la otra fracción que sería 1 sobre raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2 también la vamos a racionalizar porque tiene en el denominador hay radicales entonces acá tendríamos raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2 muy jóvenes ya vamos terminando tenemos acá raíz cuadrada de 2m y acá tengo raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 2 menos mire usted adentro aquí en el denominador tengo una diferencia de cuadrados 7 menos 5 y 7 más 5 al elevarse al cuadrado esta raíz cuadrada de 3 me queda 7 y al elevarse al cuadrado esta raíz cuadrada de 5 me queda 5 7 menos 5 es 2 con el 2 que tengo acá arriba me queda solo raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 5 más en el siguiente sumando en el denominador tengo también para aplicar una diferencia de cuadrados esta raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3 y esta raíz cuadrada de 2 al cuadrado me da 1 3 menos 2 me da 1 entonces acá en el denominador me queda 1 y en el numerador me queda raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2 simplificando mira acá tengo acá tengo menos 7 con el más 7 se eliminan tengo menos 5 con el más 5 que se eliminan tengo menos raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2 que se eliminan y me queda solo raíz cuadrada de 3 pero como yo quiero m tengo que bajar esta raíz cuadrada de 2 al otro miembro y me quedaría como que m es igual a raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 2 entonces el m me va a quedar ya me va a quedar como raíz cuadrada de 3 sobre 2 pero por dato esto debe ser igual dice a raíz cuadrada de n más 1 sobre 4 entonces quiere decir que las dos expresiones que están dentro del radical deben ser iguales o sea que n más 1 sobre 4 debe ser igual a 3 medios entonces acá le saco mitad me queda 1 le saco mitad me queda 2 y el 2 se va a multiplicar al 3 y me estaría quedando que n más 1 es igual a 6 quiere decir que n vale 5 entonces mire acá tenemos que el m es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 y tenemos que el n es igual a 5 nos están pidiendo m al cuadrado ya entonces de aquí sale que m al cuadrado es igual a 3 medios y nos piden esto m cuadrado m cuadrado m cuadrado n más 3 veces o sea me están pidiendo esto 3 medios más 3 medios más 3 medios 5 más 3 veces o sea quiere decir 8 veces ¿qué significa esto? esto significa un producto o sea sería 8 que multiplica a 3 medios muy bien alumnos jóvenes acá le sacamos mitad al 2 me queda 1 acá le sacamos mitad al 8 me queda 4 4 por 3 12 y entonces la clave sería la letra D el conjunto M dice que sus elementos son los x más 2 pero los x más 2 cumplen que 3x más 6 es mayor o igual que 0 y también cumple de que 2x menos 4 es menor o igual que 8 entonces vamos a resolver estas inequaciones acá tendríamos que 3x es mayor o igual que menos 6 y que 2x es menor o igual que 12 aquí el menos 4 ha pasado al lado derecho y al sumarlo con el 8 me da 2 ya está acá le sacamos tercia y x es mayor o igual que menos 2 y por este lado x es menor o igual que 6 o sea que tenemos acá entonces tenemos que el x va a ser menor o igual que 6 y va a ser mayor o igual que menos 2 entonces observando a los elementos de M que son x más 2 hay que sumarle a toda la desigualdad 2 entonces tendríamos x más 2 en el lado derecho me sale 8 y en el lado izquierdo me sale 0 quiere decir que los x más 2 son elementos de M y entonces viéndolo como un intervalo M tiene que ser un intervalo cerrado desde 0 hasta 8 ahí está ahora por otro lado tenemos el conjunto N este conjunto N sus elementos son los x que van a ser números reales pero que están cumpliendo que x al cuadrado es mayor que 16 esto ya por una propiedad que hemos visto equivale a decir que x es mayor que menos es mayor que 4 o x es menor que menos 4 entonces también viéndolo como un intervalo N tiene que ser de la forma de menos infinito a menos 4 abierto unido de 4 hasta más infinito entonces ya tengo el conjunto M y el N en forma de intervalo nos están pidiendo la intersección entonces por acá vamos a hacer un pequeño dibujo menos infinito más infinito por acá tenemos al menos 4 0 4 4 8 muy bien el M es un intervalo cerrado o sea cerrado en 8 cerrado en 4 ahí está y el conjunto N el conjunto N es un intervalo abierto en 4 hacia el más infinito y de menos 4 hacia menos infinito entonces ¿dónde se tiene intersección? solamente aquí quiere decir entonces que la intersección de M con N entonces esta intersección va a ser el intervalo abierto en 4 hasta 8 cerrado me están pidiendo que haya la suma de los elementos enteros de la intersección o sea me están pidiendo la suma de 5 con 6 con 7 y con 8 entonces acá tendríamos 8 más 5 es 13 y 7 más 6 es 13 entonces sería 26 y la clave sería la letra C 4 el ingreso mensual de cierta compañía está dado por esta expresión que es Y entonces acá tenemos Y igual a 1200X menos 4X al cuadrado vamos a escribir a esta expresión de una manera más simple entonces vamos a hacer esta jugada vamos a sacar acá el menos 4 y acá me va a quedar X al cuadrado menos 300X lo que quiero es aquí adentro quiero buscar un trinomio cuadrado perfecto acá adentro quiero buscar un trinomio cuadrado perfecto entonces ya tenemos una reglita para encontrar esos trinomios entonces mire lo que hacemos acá X al cuadrado menos 300X ahora lo que voy a hacer es vamos a sumarle a estos dos vamos a sumarle sería acá la mitad es 300 que sería 150 y eso elevar al cuadrado o sea acá sería 150 elevado al cuadrado y como le he sumado le resto también lo mismo entonces quedaría así o sea acá la idea es fácil por ejemplo usted puede tener aquí X al cuadrado menos 6X ¿cómo hago para encontrar aquí un trinomio cuadrado perfecto? entonces al 6 hay que dividirlo por 2 entonces eso me quedaría 3 y eso que me ha salido lo elevó al cuadrado entonces acá tendríamos más 9 y le resto 9 los 3 primeros términos va a ser entonces X menos 3 elevado al cuadrado menos 9 entonces justamente al agregarle ese tercer término se construye un trinomio cuadrado perfecto por ejemplo usted puede tener acá X al cuadrado más más 10X quiero formar acá también un trinomio cuadrado perfecto ¿qué hacemos? bueno tengo X al cuadrado más 10X ahora al coeficiente de X que es 10 hay que sacarle la mitad y eso me queda 5 a ese valor lo voy a elevar al cuadrado entonces acá tendríamos 5 al cuadrado o sea 25 y también le resto 25 entonces los 3 primeros términos están formando un trinomio cuadrado perfecto o sea X más 5 al cuadrado menos 25 entonces acá ya tenemos una regla práctica para encontrar a los trinomios cuadrados perfectos para formar trinomios cuadrados perfectos ya está continuamos entonces nosotros con nuestro procedimiento la Y que teníamos aquí arriba entonces acá tengo menos 4 abro corchete estos 3 primeros términos van a ser X menos 150 todo elevado al cuadrado y acá tenemos menos 150 al cuadrado y ahora si el 4 entra a multiplicar me quedaría aquí 4 por 150 al cuadrado menos 4 veces X menos 150 al cuadrado también entonces esta va a ser la expresión que me da el ingreso en el mes de marzo el precio de dicho artículo estaba variando entre 100 hasta 250 soles entonces quiere decir que X es menor o igual que 250 y es mayor o igual que 100 entonces a partir de aquí es que yo voy a conseguir la expresión que me da el ingreso entonces vamos a restarle a todo 150 entonces todo esto menos 150 acá me quedaría menos 50 menor o igual que X menos 150 y menor o igual que 100 esto lo voy a elevar al cuadrado entonces acá tendríamos X menos 150 al cuadrado y bueno usted se da cuenta acá en un extremo es negativo en el otro extremo es positivo entonces esto va a quedar mayor o igual que 0 y va a ser menor que el mayor de los cuadrados en todo el caso sería menos 50 al cuadrado y 100 al cuadrado entonces acá me quedaría 100 al cuadrado que sería 100.000 ya está 100.000 a todo esto lo voy a multiplicar por menos 4 entonces acá tendríamos usted sabe que cuando se multiplica a toda una desigualdad por un negativo cambia el sentido de la desigualdad entonces acá tendríamos mayor o igual 0 mayor o igual que menos 4 X menos 150 al cuadrado mayor o igual que menos 400 400.000 ya está a todo esto ahora le voy a sumar 4 por 150 al cuadrado o sea sería 4 150 al cuadrado mayor o igual que 4 150 al cuadrado menos 4 X menos 150 al cuadrado mayor o igual que 4 por 150 al cuadrado menos 400.000 400.000 ya esta expresión me sale 90.000 90.000 esto que está aquí es la expresión que me da el ingreso en el mes de marzo entonces acá estoy observando que Y es menor o igual que 90.000 y la pregunta justamente es cuál sería el máximo ingreso que se podría obtener durante el mes de marzo entonces la respuesta sería 90.000 o sea la clave la letra D 30.000 Gracias.